¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita Dame tu cosita Ja la yota que grita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita